Junto a los compañeros de la 738 y con Tabaré al frente, comenzamos a construir y a hacer realidad el primer gobierno progresista del Uruguay. Ahora con nuestra gente y con Danilo, vamos por más trabajo, más educación, más desarrollo productivo, más justicia social. Para no volver al pasado, para seguir cambiando. Votá Frente Amplio, votá 738, votá Astori Presidente.